Pátano Mujeres en gran Mujeres en gran Escúchenme Hoy lo traigo grande Yo lo tengo inmenso Y por eso pienso Que te va a gustar Mujeres en gran Mujeres en gran Mujeres en gran Escúchenme Oye buena moza Te traigo una cosa Re que te sabrosa Que te va a gustar Hoy si lo traigo grande Pátano Pátano Hoy si los traigo grande, plátano, plátanazo 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 El plantanero de su María, todos los días plegón a ti Hoy si los traigo grande, plátano, plátanazo Vete, maduro, solamente para ti, cátedra linda Hoy si los traigo grande, plátano, plátanazo Pobre casera, busca la totonera, plátanazo para preír Hoy si los traigo grande, plátano, plátanazo Son más grandes, son más bellos que el valle y un morir Hoy si los traigo grande, plátano, plátanazo Bueno casera, hoy si los traigo grande, plátano, 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 plátano Adelante caballeros, con todos los hierros, ¿no? Chavozón Hoy si los traigo grande 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 Vete para la nena, maduro para la vieja Hoy si los traigo grande 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 Plátano 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 ¡Gracias!